Déjame ser libre de ser, libre de ser, libre de ser Libre de ser Deja de seguirme Hay lugares que son solo para mí Son solo para mí Cambio de estaciones Pologramas en multicolor Escalando grises En la cima busco una razón Dime cuántas veces Mi reflejo se iluminan, se vi, se vi transparente Entre sueños al amanecer Solo deja de ser libre de ser, libre de ser, libre de ser Solo deja de seguirme y hay lugares que son solo para mí Para mí Las olas y aún son, son olas Son ruido que hay en mí Ruido que hay en mí Su sombra, el silencio no suena Todo el eco que hay de ahí Déjame ser libre Déjame ser libre Solo déjame ser, déjame ser, déjame ser Tú le echame ser, libre de 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 ser Gracias.